Así nomás. Bueno, Dixon, Dixon, por fin, por fin se dio el triunfo. Realmente, aparte, era una lucha difícil, porque de cuatro con Bobby Flaco, con Stryker, con Jacob también. Bueno, te felicitamos, porque realmente necesitabas un triunfo. Ya era hora, porque todo el año perdí. Yo escuché con Bobby, perdí. Y Che Cal, con Stryker y Funky, perdí. Con Johnny, perdí. Y Lombo 1, perdí. Ya era hora. Sí, sí, realmente, bueno. ¿Cómo te sentís? Bien, liberado. Liberado, veo que el entrenamiento está dando sus frutos, está metiendo. Así que no hay chance de que vuelva a perder. Bueno. Acá, a dos mil de años, voy a tratar de que se mantenga sin ti, me contene. Bueno, ojalá que así sea, sabés lo que te queremos, Dixon. Así que, bueno, muy contento con este triunfo. Muchas gracias. Y bueno, seguiremos. Ahora, ¿cuándo es la próxima? ¿El domingo? Domingo. El domingo, bueno. El domingo, todavía no sé la lucha. Está bien, bueno. Yo probablemente sé. Bueno, esto es como los grandes goleadores que tienen sequía, y de repente, cuando meten el gol, empieza... Le pasó a Martín Palermo, no me va a pasar a mí. Impresionante, bueno. Sí, pero criticaba también. Ahora estamos acá, ganamos, vamos a seguir manteniendo ese nivel. Bueno, buenísimo, porque realmente te lo merecías. Y queríamos verte triunfador. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo.